Bienvenidos a Yumyuki. En el programa de hoy veremos cómo viajar correctamente con nuestra mascota, nutrición, alergias ambientales. Además os presentaremos a Yai y os descubriremos quién es la mejor amiga de Rumba. ¡Empezamos! ¿Cuál es la manera correcta de llevar por ejemplo un perro en el coche? Pues vamos a explicar algunas cosas a tener en cuenta. Lo primero y más importante es la seguridad tanto para nosotros como para el animal. Por lo tanto no estará permitido que el animal vaya en ningún sitio donde puede entorpecer nuestras maniobras o nuestra visibilidad. Por lo tanto que nuestro perro vaya en el asiento del copiloto no está permitido. Tampoco que vaya en los brazos de nadie en el asiento del copiloto ni en los pies. Podemos llevarlo en la parte de los asientos traseros siempre y cuando vaya con un arnés y un cinturón homologado. Nunca deberemos de llevarlo con collar porque en caso de una frenada en seco le podría causar graves problemas en el cuello. Al mismo tiempo por su seguridad el cinturón va a impedir que nos pueda molestar como conductores mientras estamos conduciendo. En el caso de llevarlo en el maletero habría que quitar la tapa de la parte superior de este para que el animal tuviera una correcta ventilación. Además también debería ir con un sistema de sujeción para que en caso de una frenada o una colisión el animal no sufriera daños y no pudiera acceder al vehículo. En el caso de que nuestro animal sea de tamaño pequeño como puede ser un perro o un gato y vaya con un transportín, el transportín también deberá ir debidamente sujeto para que en caso de una frenada no vaya hacia adelante. Y sobre todo ten en cuenta esas dos cosas muy importantes. La primera que no puede entorpecer la conducción del conductor y la segunda que sea seguro tanto para ellos como para nosotros. Y ahora a disfrutar del viaje en coche. Y un miuki y tienda animal te recuerdan que antes de iniciar el viaje prepara su propia maleta con toda su documentación y utensilios que pueda necesitar. En caso de que tu peludo sufra alguna enfermedad crónica conviene llevar también un informe veterinario y su medicación. Tienda animal y yumiuki te desean un feliz verano. Buen tiempo, sol, temperaturas agradables y parásitos. Existen muchos tipos de parásitos. El mosquito de la leishmaniosis, garrapatas, pulgas y otros parásitos que no solo son molestos sino que además pueden ser importantes transmisores de enfermedades. Los parásitos además de causar graves enfermedades en los animales pueden en algunos casos contagiar también al ser humano. Es imprescindible proteger a nuestros perros y gatos frente a los parásitos. Visita regularmente a tu veterinario. Él es el profesional de la salud que mejor puede ayudarte. Este es el mejor momento. En Yumiuki queremos conocerle. Envíanos la foto de tu perro o gato y cuéntanos cómo te ayuda en el día a día. Entra en 4.com barra yumiuki y participa. Las cuatro historias más conmovedoras se llevarán un lote personalizado con productos de Ingo Natura y una consulta veterinaria de nutrición en Bed Nutrition Center Madrid. Entra y participa. Hoy vamos a hablar de la otra causa muy frecuente de alergia en nuestras mascotas que es la alergia ambiental. ¿Y qué es la alergia ambiental? Pues una alergia que desarrolla nuestras mascotas a alergenos ambientales, como pueden ser, igual que nos pasa a las personas, a los pólenes de árboles, de gramíneas, de plantas, a hongos y a ácaros que están en el entorno. ¿Qué notamos cuando nuestra mascota tiene una alergia ambiental? Los signos más frecuentes pueden ser el amido intenso de las patas, otitis frecuentes, rascados, el síntoma más habitual, y luego lesiones por el rascado, falta de pelo o granitos en la piel. Hay que eliminar otras causas que produzcan picor y lesiones cutáneas, como son parásitos, picadura de pulga, la alergia al alimento que habíamos nombrado, y a partir de ahí se diseñará un plan de tratamiento personalizado en función de los síntomas que tenga vuestra mascota. El tratamiento para controlar los síntomas de la dermatitis atópica o la alergia ambiental que tienen nuestras mascotas consiste en aplicar baños con un champú adecuado para su piel, en utilizar fármacos o medicación que ayude a reducir el picor que produce esa enfermedad y que se sientan mejor y se encuentren mejor. Hay una parte muy importante del tratamiento y que hace referencia a la alimentación. Debemos buscar un alimento diseñado específicamente para mascotas con alergia, que va a ser un alimento enriquecido en ácidos grasos, en vitaminas, minerales y con una fuente de proteína de alta calidad que va a ayudar a reducir esa inflamación, a reducir los brotes de alergia y que nuestra mascota y su piel se encuentren mucho mejor. Así que si observáis en vuestras mascotas algunos de los síntomas que hemos nombrado, como enrojecimiento de la piel, pérdida de pelo o rascado excesivo, no dudéis en consultar con vuestro veterinario. La dermatitis atópica es una enfermedad que cogida a tiempo puede aliviar mucho malestar en nuestras mascotas. Mascota y Salud te ofrece el mejor servicio y asistencia veterinaria por tan solo 19 euros al año, con más de 500 clínicas en toda España, videoconsulta gratuita y atención 24 horas. Contrátalo en mascotaysalud.com, tus veterinarios de confianza. Os presentamos a Yai, un precioso mestizo de Podenco nacido en 2019. Yai necesita una familia que le ayude a superar sus miedos. Adóptale y dale una segunda oportunidad. Si adoptáis este perro, nuestro equipo se pondrá a vuestra disposición gratis para ayudaros con su adaptación. Os esperamos la próxima semana con más reportajes y consejos veterinarios para una mejor convivencia con vuestras mascotas. Recordad que estamos siempre presentes en 4.com barra y umiuki y en nuestra cuenta de Instagram. ¡Entra y síguenos! ¡Ah! La mejor amiga de Rumba es la actriz valenciana Inma Cuesta.